Me vas a desarmar Me vas a deshacer Me vas a atardecer Te gusta Siempre buscas algo inesperado Me voy a entrometer Me voy a contener Me voy a transitar Me voy a sorprender Te gusta Tengo que ser Poco más audaz Ser más Obedecer Te gusta Tengo que ser Te gusta Tengo que ser Te gusta Si yo no puedo hacer Tan maleducado Siempre sueño Siempre sueño Me vas a desarmar, me vas a desarmar Te vas a deshacer, te vas a atardecer, te gusta Siempre buscas algo a esperar Tengo que ser un poco más audaz, tal vez No puedo ser, complacerte, alegrarte Si quiero ver, las horas en tu piel Quiero más de tu amor maravilloso Dame más de tu amor maravilloso No me ves saltar del otro lado Siempre amor se llama el mercado Siempre sueño 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 Siempre sueño